Todo listo, buenas noches, bienvenidos, quinto aniversario, producciones Niño Leiva, Chido Junior presente hoy, y famosos del barrio. Damas y caballeros, vamos a bailar sabroso, eso es lo nuevo. Vámonos a bailar, toda la banda, eso va para mis chavagos. Toda la nueva era, y famosos Marianita, para la Lady Sonny, para mis chavagos y famosos Scrappy, muchas gracias hijo, y famosos Vázquez, para la Marianita. ¡Viva Marcio Morales! ¡Vámonos a bailar! 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 Vamos a ti en Villa el Tigre Y nuevamente Ocho en Leco y en Gran Familia Mexicana Y de Anápolis A Samorí A Pundal San Isidro Cuí lo de B Marcos en Vivo Marcos en Vivo Micho Mago en Chema Papi de Papi Neywin Barrio En Conérico Es el pinche Bucana A Perro Vamos a hacer el barrio Chido Duño Chido Junior Smiley Duzo Chamaco Jojo El Gasparín Taspania Slippy Rojas El Macri El Huertero Toda la banda Mi chamaco El famoso Chicago El Kikis Axel Axelito El Cumbia A ver Ese Josh Jairo Russo Ese inquieta Todos mis encantos Mi famosote es el barrio Mi famoso Axelito La nueva era Y si quieres Y el Paco y el Kikis Hay cual Como dicen Somos y mamasos del barrio No nos ligamos Donde quiera paramos Organizaciones famosas del barrio Representamos El ruso Axelito Díaz Y famosos Y famosos Y famosos Y chido Yurio Rodor De la chaga Yossi Matrix Huertero Taspania Díaz El Limpi Cumbia Gasparín El Tuzo Chicago Puro Puros y famosos del barrio Y los investibles de New York Se mandó Semmos Para mi carnal Sonido Ya 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 Nah Ay presente mi carnal Todos los niños malos ese Llegó mi chamanco el perro Siempre, siempre rezo a mi santo Que se cuide Gran familia mexicana, niños malos La mugre primo sigue en mí Pase la muerte Para el mero mero Perro Montana Saca Después el niño Miki Cholo Es el chino y el grillo El pinche pelón Guaro Bebo El choco Niños malos Una gran familia mexicana es el Muchita solidera Y Simón es el Mi chamaco el Miki ¡Oh, Miki! ¡Ah, perro! Y se ha de decir ¡Ya juega! Muchos quieren vernos Morir Pero eso no vamos a seguir Ni en sus sueños Todo el amor que presente Vamos a existir No, no, mi chamaco el presente Soy el...